También se vio en la primera vuelta que hacíamos un fútbol muy bueno y no llegaban los resultados. Al final el fútbol se lo acaba devolviendo y por lo visto no lo está devolviendo. Seguimos igual en donde estábamos. Los puntos han cambiado, sí que han cambiado, pero nosotros no miramos la clasificación. Hay que ganar, hay que ganar, y ganar, y volver a ganar. Como esta famosa frase de Luis Aragonés, ganar, ganar, ganar. Y seguir igual, si no se puede sacar algo positivo fuera, pero siempre iremos a ganar, que no dudes. El mérito es ese, que verte en una situación tan fea, el equipo ha seguido creyendo, el mensaje del míster siempre desde que ha llegado ha sido el mismo. No creo que haya cambiado el fútbol porque el mensaje ha sido el mismo, sí que los fichajes han dado un plus, está clarísimo, y se ve reflejado en el campo. Pero que ya te digo, el mensaje es el mismo. Salir con la pelota, el fútbol que practicamos, se ha visto aquí. Hemos practicado el mismo fútbol prácticamente. Era muy doloroso para mí. Vamos, seguir viendo al equipo ahí no es agradable. Yo ni salí a la calle ya prácticamente, porque ve al equipo y lesionado, y no puede ayudar, pero se ve que el equipo ha despertado. He tenido fortuna de vivir los dos ansiosos ascensos, que lo he disfrutado muchísimo como un niño chico. Y ya te digo, el fútbol es así, te da una de cal y otra de arena. No todo va a ser muy bonito, y ya te digo, vamos por el objetivo este de salvar esto, como sea. Lo he pasado mal, lo tengo que decir, lo he pasado mal viendo el equipo así, desde fuera, sin poder ayudar. Imagínate, y por suerte me he recuperado, ahora parece que es definitivo. Pero ya te digo, dos lesiones en dos temporadas, y además recaí y volví a recaer, tres veces si no recuerdo mal. Y era un dolor doble, porque ve al equipo ahí y está lesionado sin poder ayudar. Es como un quiero y no puedo. Gracias.